Nuevamente repartiendo la plata de los pobres, de los pobres jubilados, porque toman la caja de jubilación, no tomaron la plata ni de las retenciones, que ya había precedentes legislados al respecto, que para eso eran las retenciones al campo, y sin embargo se tocó lo de los jubilados. Y por otro lado nadie sabe contestarle nada. Usted vaya a la ANSES, pregúntele, los que se encuentran en tal situación cobran, y seguramente sí. Y esta otra situación, y bueno, la ley no dice nada en contra. Y en esta situación, y yo pienso que tienen que cobrar, así es. Nadie le dice, estos son los que cobran, ta, 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 nadie, nadie, ni el gerente. Bueno, pero se están inscribiendo. Están inscribiendo, pero todavía nadie sabe cómo va a ser. ¿Y quiénes van a cobrar? Hay personas, hay grupos familiares. Usted entre en la ANSES, háganle cualquier desocupado. O sea, Robert, puede haber casos donde no sepan definir, pero... Yo le voy a decir mi caso. Hay un montón de gente que hizo cobrar para que yo le averigüe en la computadora. Le averigüe en la computadora, casi todos tienen. El padre y la madre tienen cargados todos los hijos. ¿Quién va a cobrar? El padre tiene aporte, está en el sistema SUAF, cobra o no cobra. ¿Cómo que tiene aportes? Tiene aporte en febrero, en dos meses al año. En Tucumán tenemos 60.000 trabajadores, de los que están en blanco, que tienen aporte dos, tres o cuatro meses. Y después el resto no tienen aporte porque no trabajan en blanco, viven de changa o se van a otra provincia. Bueno, todos esos casos están en el sistema SUAF. Nadie me puede asegurar que cobran. Hablé a todos, hasta visité en Buenos Aires al señor David y a varios que están en mí. Ninguno sabe decirme si realmente cobran o no. Hemos discutido que deberían, como deberían, sería posiblemente, así son los lanzamientos. Y esto de las cooperativas, miren, lanzaron, cuando inició el gobierno, este gobierno, este matrimonio, lanzaron las cooperativas de trabajo de la construcción. Nosotros preparamos la organización en Tucumán de 80 cooperativas. No dejaron armar solamente 10. Después de mucha pelea, dos más, que son dos de Colombia. Las dos de Colombia tuvieron trabajo en un SIC. Hace cuatro años no volvieron a tener trabajo nunca más. Les llegó un mejoramiento, ahí quedó varado. Ni el delegado comunal estaba enterado de que había llegado a dar plata para un mejoramiento. En el medio de todo eso. Las cooperativas de mi zona, que es Alverde, hicimos... Cuando empezaron, el compromiso era que teníamos que hacer tres etapas en el año, porque cuatro meses para hacer una casa. Para hacer cuatro casas cada cooperativa. La realidad es que hicimos las primeras cuatro casas, 40 casas, porque son 10 cooperativas. Tuvimos que esperar dos años para que nos den para las siguientes 40. Luego tuvimos que esperar dos años y medio para las siguientes 40. Y ahora ya llevamos por los dos años y medio de nuevo y todavía no nos ha llegado la plata de las 240. Entonces, pero la DGI... ¿Estos son fondos nacionales? Sí, fondos nacionales, de vivienda, que decían... Los que hicieron tanta propaganda... ¿Cómo llegan esos fondos? Esos llegan desde economía, planeamiento, IPB, municipio... Ninguna de esas. Ah, pasan por los... Pero no tenemos nada que decir, ni del IPB, ni del municipio, nada. Porque les llegaron los fondos y nos entregaron. A nosotros, por lo menos, nos entregaron todos y todos los fondos. Y las cooperativas funcionan, además. O sea, hay atraso. Bueno, pero un atraso entendible. No es algo como para decir, bueno, pero ¿qué pasó? Que después, dos años y medio sin que llegue. Pero la DGI no espera dos años y medio. La DGI, todos los meses, multa de 400 pesos, multa de 600 pesos. Entonces, se tuvieron que especializar en los trámites antimultas. Y todas las veces, ir al IPACIN a decirle, bueno, ustedes nos metieron en estas cooperativas. Porque esto de las cooperativas es realmente una conciencia de que no se va a dar trabajo estable nunca más en la Argentina. Es el programa de este gobierno. Porque si yo quiero... Sirve como paliativo, pero no una política definida. A ver, yo, la doctrina de la cooperativa yo la defiendo. Ahora el gobernador... Porque le permite a la gente participar de un proceso productivo, de un sistema democrático de decisión, que es el que defienden ustedes. Entonces, cuando una cooperativa funciona bien y tiene previsibilidad, es viable y puede estar toda la vida. Es una respuesta... Pero eso en un país en desarrollo, en un país pujante, quizá. En la Argentina, donde te dan... Depende exclusivamente del gobierno. No hay mano de obra, porque ni las empresas tienen asegurado trabajo todo el año. Por lo tanto, menos una cooperativa en las condiciones que nosotros, que no podemos hacer con 16 personas grandes de emprendimiento. Entonces, lo único que podés... No podés presentar... Por ejemplo, nosotros quisimos presentarte en licitación en el Estado. No podés. Porque te exigen una cantidad de cosas imposibles de llenar por una cooperativa como las nuestras. Acá donde se anota... ¿Cuántas cooperativas armaron ustedes? Nosotros acá queríamos armar 80. No, pero hoy actualmente, ¿cuántas tienen? ¿En la Argentina? No, ustedes acá en Tucumán. Acá están las 12 que armamos nomás. 12. Nunca nos permitieron armar. En Tucumán llegó a haber... Armaron mil cooperativas. Ninguna tuvo trabajo permanente. Ni una. Y yo puedo discutir. Al Ipacín, al que sea, porque lo conozco en detalle el tema. Que ellos me digan qué cooperativa tuvo trabajo continuo, o por lo menos dos veces en el año. Ninguna. Ahora, ustedes arman la cooperativa. Están los cooperativizados. Les llegan fondos nacionales. ¿Qué tipo de tareas realizan? Hemos construido casas. En Albel hemos construido 120 viviendas. ¿Mediante un convenio con el gobierno? ¿Con el municipio? Claro, un convenio con el gobierno, con el municipio y con el vecino que va a recibir la casa. Porque ahora... Bueno, en un primer momento era con el municipio solamente porque podían el terreno. Ahora no ponen el terreno. Por lo tanto, tenemos que recurrir a vecinos que compraron el terreno y que no pueden construir la casa. Entonces, en ese terreno estamos construyendo. Ah, un convenio entre cooperativo y dueño del terreno. Es cooperativo, municipio, dueño del terreno, nación. Es un enredo de convenio. Pero no importa, todo eso es arreglable. El tema es que no sale la plata. Que hace dos años y medio que están esperando, pero la DGI no ha esperado dos años y medio. Nos tiene multados por todos lados. ¿Y ustedes fueron a Buenos Aires y pidieron una explicación de esta demanda? A Buenos Aires. A la DGI le tuvimos que poner los bombos para que paren las manos. Tuvimos que ir con todos los cooperativistas a meternos adentro y bueno, nos van a escuchar o no nos van a escuchar. Bien. Ustedes manejan, como se dice, entonces solo dos cooperativas quieren armar más. ¿Qué otras cosas manejan? ¿Manejan fondos públicos para dar subsidios? No. Hay un subsidio otorgado por el gobierno provincial que nosotros lo que hacemos es presentar una planilla y el beneficiario cobra por la casa. ¿A ustedes le presentan la planilla al gobierno? Una planilla al gobierno de acuerdo a las necesidades de todas las zonas. Planilla conquistada. Rubén, ¿y por qué se multiplican permanentemente las denuncias que dicen que ustedes a los que los ponen en la lista les piden un porcentaje de lo que reciben? Jamás. Nosotros jamás. Eso hace el gobierno. Porque ahora las cooperativas de la construcción de acá, 700 pesos le han pedido. A una cantidad muy grande de gente. Hay mucha gente que se anotó ahora en la CCC para las cooperativas que no eran de la CCC y quizás nunca lo sean, pero nos dan una mano para entrar en las cooperativas y venga, entre. No hay problema, nosotros los hemos anotado. Y nos contaron ellos que punteros ligados al gobierno le exigían 700 pesos. 300 ahora y 400 con el primer sueldo. Así que, bueno, ¿se anima a denunciar? No, no me animo a denunciar. Porque después no voy a tener ni un bolso nunca más. Ustedes dicen que eso lo hace el gobierno. No lo hacen ustedes. No, jamás. Porque acá se denuncia todo. Usted puede, a todas las cooperativas de la CCC, reciben ellos, su dirigente recibe, y lo que sí nosotros hacemos el siguiente control, reciben una moneda, se tienen que reunir las cooperativas y decidir cómo se hace. Y sobre la base de cumplir las pautas. Porque si un 42% es para mano de obra, eso es para mano de obra. Nadie puede tocárselo. Pero lo que es para materiales, tampoco. Nadie puede tocar, ni ellos tampoco. Eso tiene que ir todo a la vivienda y garantizar un mínimo de calidad en la vivienda. Que es lo que nosotros hemos garantizado en todas las viviendas que hemos construido. Ese dinero llega a la cooperativa, usted lo distribuye. ¿Ustedes? No, nosotros, nosotros, no, no, yo no. ¿Cómo? ¿El de las cooperativas cómo recibe el dinero? La cooperativa va al municipio, el presidente de la cooperativa va al municipio, recibe el libramiento del dinero para la etapa que le corresponde, recibe. Y bueno, lo que sí yo participo, en que antes que retire un nuevo dinero, hacemos con los arquitectos un avance de obra. Porque si usted retira más plata que lo que le corresponde, tiene que garantizar la obra. Entonces nosotros, lo único que sí yo hago, hago una intervención mensual donde los arquitectos en asamblea con los 160 compañeros de las cooperativas, el arquitecto hace una definición del avance de obra y cuánto es lo que puede repartirse de mano de obra. Rubén Portas, en definitiva, ¿ustedes al subsidio por hijo como política lo apoyan? ¿Ustedes creen que una decisión aceptada? Sí, nos parece que tiene que ser. El problema es que los fondos tienen que venir. No le gustan las fuentes de financiamiento. Claro, las fuentes de financiamiento. ¿Usted cree que tendría que haber sido otra? Exacto. Que sea garantía y que no toque plata de otro, porque esa plata de los jubilados tendrían que aumentarle. ¿Y el plan cooperativas? Tengo mis dudas. Después nosotros lo vamos a agarrar y vamos a pelear para que nos toque, pero nosotros siempre hemos peleado por trabajo. Jamás hemos peleado por el bolsón. Eso del bolsón y de los planes es algo en que nos ha metido el gobierno al no darnos trabajo. Tanto los gobiernos provinciales, que no era este, eran otros gobiernos que tuvieron, pasaron varios gobiernos en todo nuestro proceso de lucha, siempre hemos pedido trabajo. Ellos nunca nos dieron trabajo, lo que sí nos dieron es bolsón y planes, posibilidades de bolsón y planes igual. Entonces hemos tenido que recibir eso porque la necesidad es grande y le viene bien a los compañeros mientras luchamos por un cambio, porque en realidad queremos que esto cambie.